¡Hola, chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les tengo preparado una historia muy divertida. Y se trata de un plato de comida exquisito para los paladares finos. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha probado una sopa de piedras? ¿Nunca? El día de hoy les voy a contar una historia muy divertida, como ya se los dije. Y se titula... ¡La sopa de piedra! Esta historia nos dejará una gran enseñanza. Todo empieza en este pequeño pueblo. Conoceremos a un personaje. ¡Algo especial! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡El alcalde del pueblo! ¡Ajá! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Cómo le van a dar! Soy el alcalde de esta aldea. Ninguna como esta. ¡Hay en otro lugar! Y la gente aquí es muy buena, todo siempre me ayuda, me quieren de verdad Soy el mejor alcalde, por eso me tratan así Señor alcalde, venga, le invito una manzana Gracias Señor alcalde, le invito un pastel Gracias, me quieren de verdad Qué buena cosecha, un buen día, un buen día, qué bueno Ahí viene el alcalde Qué tal, cómo les va, qué tal Ciudadanos, ciudadanos de este pueblo Ha estado muy buena la cosecha, por lo que veo A ver, déjame ver, ay qué rico huele, ay qué rico chocrito Ay qué rico chocleto, mira A ver, por acá, a ver, a ver, a ver, ay, mira, tiene buen peso Esto me lo llevo para mí, almuerzo ¿Dónde conseguiré queso, compro queso, qué tal, buen día, qué tal Este alcalde no hace nada por el pueblo, solo piensa en comer y comer Un poco más y nos va a quitar la comida de la boca Qué mal, qué mal Sí pues, yo ya me cansé Eso era verdad Este alcalde comía muchísimo Y no hacía nada por la aldea Yo soy el alcalde de este pueblo, soy la máxima autoridad Y están prohibido los mendicos como tú Así que... Chú, 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 vete, 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 vete Muy buenos días, señor alcalde Solamente quiero unas moneditas para poder comer algo O podría invitarme esos ricos chocritos que tiene Se ven buenazos Tengo mucha hambre Un momentito Yo invitarte de mi comida Nunca, eso nunca lo voy a hacer Y cuando regrese, no quiero verte por aquí Chú, 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 chú ¿Se dieron cuenta? El alcalde de este pueblo no es nada bueno Sí, sí, ni siquiera quería ayudar Creo que es momento de darle una buena lección Eso es Ese mismo día, el alcalde llegó a su casa ¿Y qué creen? Llegó para comer más y más ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está la servidumbre de esta casa? Quiero mi comida ¡Mi comida! ¡Vamos, vamos, vamos! Señor alcalde, disculpe Pero el almuerzo va a demorar un poco Es que recién están trayendo los víveres del mercado ¿Qué? ¿No hay comida? ¿Recién están trayendo los víveres del mercado? Pero si yo hace poco nomás compré la comida en el mercado ¡Vamos, quiero mi comida! ¡Vamos! Es que usted se la comió toda noche, señor ¿Que yo me comí? ¡Quiero mi comida inmediata! ¡Vamos, vamos, vamos! De repente, uno de los empleados se acercó Y tímidamente dijo Señor alcalde, señor alcalde, disculpe que lo moleste Han venido a buscarlo Eh, a buscarme a mí, el alcalde del pueblo Seguramente a una autoridad importante Seguramente debe ser el obispo del pueblo ¡Ah, no! ¡O de repente un alcalde vecino! ¡Claro, cómo no! No, no, vea usted, ha venido ¡A tal, da, llegué, la, 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 la! Señor alcalde, nos volvemos a encontrar Que fuera inmediatamente de mi casa y de mi pueblo Prohibido los mendigos Chu, 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 de TV Sí, 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 de acuerdo, señor alcalde Acepto que me he equivocado Pero yo pensaba que esta era la casa del chef de la aldea Tengo algo muy importante que hablar con él Tú, hablar con mi chef, con mi cocinero Seguramente le vas a pedir algo de comida, ¿no? ¿Qué cosa dice yo pedir comida? Un momento, si ustedes me ven así Es que fui asaltado por uno delincuente Y es más, quería hablar con el cocinero Para darle una receta exquisita El alcalde algo incrédulo comentó Este, una receta, ¿dices? Sí, es el plato más delicioso Que el más fino paladar haya probado Y solamente usa un ingrediente Al señor alcalde, que solo pensaba en comer Se le empezó a hacer agua a la boca Usa un ingrediente No, si quieres me puedes dar esa receta Claro, cómo no Señor alcalde, muchas gracias por sus atenciones Gracias Pero mejor iré a buscar al cocinero del otro pueblo Hasta luego, nos vemos Un plato exquisito y preparado con solamente un ingrediente Esa receta tiene que ser mía Vamos, tráiganme a ese mendigo inmediatamente A los pocos minutos, el empleado trajo al mendigo El alcalde ahora parecía otra persona Muy amablemente le dijo Bienvenido a la casa del alcalde Venga, venga Déjeme decirle que mi cocinero No tiene ese paladar tan exquisito como lo tengo yo Así que he decidido ayudarle personalmente Porque yo soy un alcalde muy inteligente Sí ¿Inteligente? Diría yo el más tonto Mi plan va a resultar más fácil de lo que pensé Es verdad El mendigo no tenía ninguna receta Tenía un plan para darle su merecido al glotón alcalde Dígame, mi buen amigo ¿Qué es lo que necesita? Necesito una olla sobre fuego Mucha agua Un cucharón Y nada más porque yo aquí tengo el ingrediente secreto Señor alcalde, el agua ya está hirviendo Como les prometí Hoy probarán la sopa más deliciosa que hayan probado Y usando un solo ingrediente Un solo ingrediente El mendigo metió las manos al forja Y con mucho misterio sacó una piedra ¿Una piedra? Claro Después de muchas investigaciones Descubrí que esta piedra contiene un sabor muy delicioso Disculpe, señor ¿Esto es una broma? Si usted dijo que iba a preparar una deliciosa sopa ¿Con una piedra? Señor alcalde ¿Acaso usted está dudando de mi receta? Creo que me voy No, 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 me voy No, 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 no Quédese, quédese Queremos probar su rica sopa Vamos Bueno, sí Lo comprendo, lo comprendo Ahí va Listo Muy bien Ahora sí Todos miraban con mucha curiosidad Lo que el mendigo hacía El mendigo levantó el cucharón Probó la supuesta sopa Y comentó Deliciosa sopa Como que le falta un poquito de sal ¿Tendrán sal? Oh, sal Sal Sal, sal Le trajeron un poco de sal La cual el mendigo puso en la hoja Revolvió el líquido Y después de probar dijo ¡Ay! ¿Qué? 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 Casi, casi lista Yo también quiero probar Señor alcalde Le prometí una sopa muy deliciosa Todo a su tiempo Como que le falta un poquito Una sojita de col ¿Tendrán col? ¿Col? Sí Col Trajeron hojas de col La cual el mendigo Puso en la olla Luego de batir Comentó Y está casi lista Está deliciosa Entonces Para probar Señor alcalde Todo a su tiempo Le falta un poquito de apio ¿Tendrán apio? Apio Apio Vamos, vamos Apio Y así fue Como el mendigo De a pocos Pidió muchas cosas La sopa Ya no era de piedra Era una sopa Con las más ricas verduras Gran favor Me podrán dar Diez minutitos Yo les aviso Cuando la sopa Este lista ¿Sí? Diez minutos Sí Solo diez Diez Sí Vamos 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 Así fue Como el mendigo Se tomó Toda la sopa Que había en la olla La sopa está lista La sopa está lista La sopa Señor alcalde ¿Están listas? Le entrego el cucharón Muchas gracias Sí, la sopa está terminada No se comprenderá Tengo que retirarme Hay muchas cosas Que tengo que hacer Muy amable Gracias por todo Sí Gracias Gracias La sopa está terminada Dijo Ahora sí El alcalde Solo quería probar la sopa Agarró el cucharón ¿Y qué creen que sacó? Solamente quedó la piedra Y dijo La sopa está terminada Se terminó la sopa Ha sido burlado Y así fue Como este alcalde Recibió su merecido Quedó como el más grande tonto Bien hecho Porque era una mala persona Dicen Que dejó de ser alcalde Pues en la idea Ya nadie más Lo respetaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!